Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar cómo es el cambio de giro de un motor a través de un puente H bueno, la simulación la tengo en el programa, miren, y cómo se hace el cambio de giro se utiliza cuatro transistores 2N2222, miren, colocado de esta manera de tal manera que al accionar un switch me polarice de una forma para dar un giro hacia una dirección y después al cambiar la posición de polarización, obviamente haya un switch entre los transistores para que el motor automáticamente cambia de giro pues en dirección contraria, listo teniendo en cuenta lo anterior, miren, si nosotros pulsamos clic en la simulación miren que el motor está girando hacia una dirección, bueno, para este caso sería hacia la derecha entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? que está accionado el transistor Q1 y accionado el transistor Q4, miren, Q1 y Q4 para que el voltaje que llega por el pin de colector, miren, pasa por esta parte pasa por el motor y llega nuevamente al colector del transistor Q4 y directamente a tierra el transistor Q3 y Q2 están desactivados, bueno, ahora, si nosotros realizamos el cambio, miren, aquí en el switch de tres terminales debe ser el switch, miren que cambia de giro hacia la izquierda y ahora está polarizándose el transistor Q3, miren, pasa por acá y directamente con el transistor Q2 que llega directamente a tierra, bueno, entonces ese es el funcionamiento dentro de un puente H estos diodos se utilizan para evitar corrientes parásitas o corrientes inversas bueno, ¿qué es lo que me puede generar dentro de lo que es el cambio de giro del motor? ahora, lo que yo les quiero mostrar y presentar es este montaje en Tinkercad que es el programa de simulación, entonces vamos por acá ya está armado este proyecto como tal, miren, aquí está y tengo los transistores, si, si nosotros podemos hacer un pequeño zoom aquí miren, nos podemos dar cuenta que los transistores es colector base emisor colector base emisor, si nosotros nos damos cuenta acá en la simulación miren que la base es el terminal central, el emisor es el terminal la flechita y el colector es el terminal que queda hacia arriba entonces debemos darnos cuenta al montar en BOAR como debe de ser esta parte aquí ¿cierto? entonces miren, ahora, ahora bien nosotros sabemos que en los diodos, al igual que en los transistores bueno, en los diodos esta raya de color gris significa el terminal negativo así como está acá en la simulación, miren, los diodos van hacia arriba bueno, entonces teniendo en cuenta en esa parte, miren que nosotros tenemos los conectores de terminal negativo hacia arriba miren, aquí está realizando el puente H bueno, acá tengo el motor y obviamente este sería mi transistor Q4 para este caso, miren tenemos Q4, Q1 entonces son la, como se activan los dos y después es Q3 y Q2 bueno, que viene siendo de esta manera Q1 y Q4 y Q3 y Q2 ¿listo? entonces miren, aquí tengo el switch y la batería de 9 voltios si usted puede preguntar aquí bueno, estos elementos, ¿cuáles son? estos son los elementos, son las baterías que suministran los 9 voltios y aquí conectado a tierra que es el terminal negativo para hacer el bucle entonces queda totalmente en un circuito cerrado y pueda pues funcionar ahora miremos aquí la conexión ¿cierto? entonces observe que del colector siempre se una positivo de la base tiene que ser el terminal central según a la resistencia y así para cada uno de los elementos en anteriores videos muestro cómo se puede montar un un circuito dentro de lo que es una board para tener en cuenta que en filas son totalmente mire, la misma fila ¿si? pero siendo en columnas son diferentes ¿listo? entonces para eso hay que tenerlo en cuenta esta fila es igual que esta fila con esta fila con esta fila en la misma columna claro está, ¿no? bueno entonces mirando aquí el montaje bueno vamos a alejarnos un poco y vamos a mirar la simulación como tal bueno entonces si nosotros pulsamos play aquí mire que acá me está mostrando un voltaje negativo porque está polarizado en inversa pero el motor obviamente va a estar girando si yo cambio aquí mire se cambia la polarización mire que gira hacia la otra dirección mire hacia la derecha y ya el voltaje es positivo por eso coloque este multímetro aquí para medir el voltaje el voltaje siempre se mide en paralelo ahí está por eso paralelo al motor eso hay que tenerlo en cuenta versátil este este circuito es para cuando se tiene por ejemplo un robot seguidor o un elemento que vaya hacia una dirección por ejemplo en direcciones de bandas transportadoras cosas así puede utilizar mucho pues esta parte porque pues cambiaría el giro del motor va hacia adelante o hacia atrás lo que es ir hacia adelante o la reversa lo que se conoce entonces mire aquí está simplemente aquí cambia la dirección mire va hacia la izquierda y acá va hacia la derecha ¿si? que es lo mismo que se está mostrando aquí en la simulación va hacia una dirección y aquí va hacia otra dirección entonces esto se conoce como el cambio de giro de un motor con transistores bueno entonces si este contenido a usted le gusta y le interesa mucho en aprender electrónica pues no olvide suscribirse y dar un like eso me hace crecer pues como tutor dentro de lo que presento en mi canal y también seguir subiendo contenido para que usted pueda aprender todo lo que tiene que ver con la electrónica bueno entonces mire acá se presenta ya la simulación digamos en real o como son los componentes reales ¿si? para este proyecto con el motor bueno dentro de lo que es la aplicación para estos casos bueno entonces no siendo más espero usted haya aprendido lo que tiene que ver con cambio del motor o el giro a través de un puente H y utilizarlo en proyectos aplicativos ¿no? no siendo más no olvide suscribirse dar un like activar la campanita y hasta una próxima oportunidad gracias gracias gracias